La primera vez que vi a Bryce Lusky, me volví loca. Fueron sus ojos. Algo en sus hermosos ojos. ¿Empujamos esta juntos? Su familia acababa de mudarse al vecindario, y yo fui a ayudarles. Llevaba con ellos dos minutos cuando su papá lo envió a ayudar a su mamá. Era obvio que no quería ir. Así que fui a alcanzarlo para ver si podíamos jugar un poco más antes de que se metiera. Y cuando me di cuenta, me tomó la mano y me miró a los ojos. Mi corazón se detuvo. ¿Podría ser? ¿Sería este mi primer beso? Pero su madre salió. Vaya, hola. Le dio tanta pena que sus mejillas se pusieron rojas. Me fui a la cama pensando en el beso que pudo ser. Estaba claro que sentía algo por mí, pero era demasiado tímido. Mi madre dijo que los niños eran así. Así que decidí ayudarlo. Bryce, ¿estás aquí? Le di muchas oportunidades para superar su timidez. Para el sexto grado, ya había aprendido a controlarme. Pero Sherry Stolls se hizo presente. Sherry Stolls no era más que una quejumbrosa, bocona, traicionera. Pura imagen, sin substancia. Y ahí estaba. De la mano de Bryce. Mi Bryce. El que tenía guardado mi primer beso. Mi solución fue ignorarlos. Sabía que un muchacho del calibre de Bryce se daría cuenta de lo vacía que era Sherry Stolls. Duraron una semana. Terminaron en el recreo. Ella no lo tomó bien. Ya que Bryce no estaba en sus garras, empezó a ser más amable conmigo. Hola, Julia. Hola, Bryce. Era tan tímido, tan lindo, y su cabello olía a sandía. No podía evitar olerlo. Pasé todo el año oliendo en secreto la sandía. Y preguntándome si algún día me daría mi beso.